El día de hoy realizaremos dos entrevistas para la Asignatura de Psicología del Mundo Contemporáneo. Mi grupo está conformado por Gina Castañeda, Mayre Pérez, Dalianis Barragán y quien les habla, Adriana Contreras. Iniciando con la primera entrevista. Bueno, primero quiero dejar claro que la entrevista no será pública, sino que es estrictamente con fines académicos. Quiero saber si usted me da el consentimiento para poder grabarlo. Sí, claro que sí. ¿Podría decirnos su nombre? Rafael Andrés Contreras Zárate. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué criterios tendría en cuenta para elegir a un psicólogo de tener que asistir a terapia? Bueno, lo primero es la recomendación, o sea, si alguien me lo recomienda, saber si en realidad es un psicólogo. También tendría en cuenta, como soy hombre, que fuera de mi mismo género para entrar más en confianza. La segunda pregunta es, ¿qué esperaría de una terapia psicológica? Bueno, lo primero es que todo sea estrictamente profesional, que no vaya a salir ningún comentario acerca de lo que se trata en la entrevista. La siguiente pregunta es, ¿si le ofrecen un tratamiento psicológico gratuito, lo aceptaría? ¿Por qué? Sí, claro que sí. No está de más hablar con una persona, un psicólogo que está para orientar, para aconsejar, guiar a uno en determinadas cosas. Hay veces de que uno necesita ser escuchado y de que alguien aconseje desde el punto de vista profesional X o Y problemática. La siguiente pregunta es, ¿cuáles creen que son las diferencias entre una enfermedad física y una enfermedad psíquica o mental? Bueno, la diferencia sería de que uno se encarga de las enfermedades del cuerpo, ya, como dolores y todo eso con el cuerpo. Y la otra tiene que ver más que todo con la mente, la depresión, cosas así por el estilo. Bueno, la última pregunta es, ¿qué problemática colombiana considera que debe abordar la psicología actual? Bueno, en este momento hay varios. Lo primero es, y estando en esto de la pandemia, he visto de que la población en general no acata órdenes, ya. Sería como una forma de concientizar con la parte psicológica de la gente, tratar por qué la gente no acata órdenes, por qué la gente no escucha. Entonces eso sería algo que sería de relevancia para Colombia y para el mundo. Porque aquí, en todo Colombia, en la costa, en los Santanderes, por Bogotá, por Los Llanos, por todas partes, vemos gente que no respeta y no acata las órdenes que se les dan por su bienestar. Bueno, muchas gracias. A ustedes, a la orden. Buenas tardes, mi nombre es Mayra Ezefali Pérez Montejo. Hoy estaremos realizando una entrevista en la materia Mundo Contemporáneo. A continuación, le realizaremos las preguntas a nuestro invitado. Buenas tardes, mi nombre es Ramón David Guerrero. Gracias por la invitación. ¿Cuáles serían las preguntas en este caso? Bueno, señor Ramón David, la primera sería, ¿cuál cree que es la diferencia que existe entre un psicólogo, un psiquiatra y un coax? Bueno, lo que yo tengo entendido es que un psicólogo es una persona que se dedica a estudiar la mente. Un coax, que incluso en estos momentos los coax están muy de moda, más que todo en el mundo de los negocios, puesto que son los que asesoran a las personas para que tengan éxito en la vida, principalmente son motivadores, son duros en la filosofía de la motivación, y tienen mucho conocimiento en el mundo de los negocios y en muchos temas. Por ejemplo, un técnico de fútbol es un coax. El psiquiatra, pues hace más o menos lo mismo que el psicólogo, solo que el psiquiatra es un médico que formula, que da tratamientos con medicamentos, mientras que el psicólogo no formula. Solamente hace tratamientos de consejería, de acompañamiento, mientras que el psiquiatra sí formula. Perfecto, señor Ramón David. Como segunda pregunta tenemos, ¿quiénes considera deben asistir a una consulta con un psicólogo y por qué? El psicólogo ayuda a que las personas pongamos los pies sobre la tierra, nos centremos, asumamos la realidad como es, porque incluso ahora hay muchos jóvenes que es como si vivieran en otro planeta, no han aterrizado, no saben los problemas que la vida genera, no saben las adversidades de la vida, y cuando por algún motivo les toca enfrentar la realidad, terminan estrellándose. A mí me parece que esos jóvenes que no están centrados, que no saben lo que quieren, son los que deben ir al psicólogo. Perfecto. Como tercera pregunta tenemos, ¿cuáles considera son los deberes de un psicólogo? El deber del psicólogo principalmente es orientar, es un orientador. En el caso de los colegios, en los colegios siempre tiene un psicoorientador para ayudarle a los estudiantes cómo trazarse un mejor proyecto de vida y de esta manera tener éxito en la vida. ¿Qué opina usted del consumo de medicamentos para tratar dificultades psíquicas? Bueno, los medicamentos, pues, como decía un gran filósofo, que de alguna manera los medicamentos nos vuelven toxicómanos, ya que principalmente en Colombia se aplica la medicina alopática. Aquí en Colombia muy poco se aplica la medicina homeopática, que es la que genera menos reacciones adversas. Él decía, nosotros, las drogas nos están volviendo toxicómanos. Las drogas nos matan, pero necesitamos de ellas para seguir viviendo. En el caso de tratar a los pacientes psíquicos con medicamentos, pues, un paciente que ya no tiene control de su mente, pues, toca medicarlo, puesto que de otra manera no se podría controlar. Como por última pregunta tenemos, ¿qué criterios tendría en cuenta para elegir a un psicólogo de tener que asistir a terapia? Para... A mí me parece que para asistir a la terapia con un psicólogo uno debe conocerlo, debe saber de quién se trata, porque hay psicólogos que son personas que no enseñan con el ejemplo, dejan mucho que desear como personas. Y yo no voy a pedirle asesoría a alguien que está más loco que yo. ¿Qué podemos esperar de la psicología en la época actual? La psicología es una disciplina en permanente cambio por la naturaleza de la misma, que en los albores del siglo XXI se destaca como una empresa multilingüal, multirracial y multicultural, y que por tanto exige cierta flexibilidad y apertura a todos quienes dedican su vida profesional a ella. Se encarga entonces de estudiar los distintos comportamientos de la conducta humana, no solo en lo que respecta a cómo nos relacionamos con otras personas, sino cómo reaccionamos ante los estímulos del entorno que nos rodea, que nos moldea el comportamiento y las distintas formas que nos proponemos para afrontar al mundo y cómo éste puede afectarnos. Una de las grandes responsabilidades que tiene la psicología ante estos nuevos escenarios es entender el significado que han adquirido las ciencias sociales en este nuevo siglo. La psicología está ahí para enfrentar la realidad con todo y sus dificultades. Nos muestra que aún hay opciones, nos muestra que la ciencia tiene cada vez más explicaciones y nos acerca cada vez más a entendernos y a enfrentarnos. También esta es una práctica que en la actualidad es imprescindible si queremos avanzar y pues necesitamos las herramientas que nos ofrecen los psicólogos y que están ahí para quien quiera tomarlas. También ellos tratan de buscar la relación de las costumbres sociales, los niveles estandarizados de desarrollo, las condiciones ambientales y sociales y todo el entorno de un sujeto para configurar su patrón psicológico y buscar las soluciones más ajustadas a estas condiciones. De ahí que la importancia de la psicología radica de que es más de carácter preventivo que curativo. ¿Cuáles consideran que son los deberes de un psicólogo? La psicología promoverá la integridad en la ciencia, en la docencia y en la práctica de psicología. En esas actividades serán honestos, injustos y respetuosos con los demás. Intentarán clasificar sus roles como profesionales y actuarán proporcionando de acuerdo a ellos. Los derechos del psicólogo. El psicólogo tiene los siguientes derechos. Ser respetado y reconocido como científico. Recibir protección especial por parte del empleador que garantice su integridad física, mental en razón de sus actividades profesionales como lo establece a continuación. Ejercer la profesión dentro del marco de las normas de ética vigentes. Proponer innovaciones al Sistema General de Seguridad Social en la Salud.